1, 2, 3, 4 Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval Es para reír, no hay que llorar Para gozar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estarás solo Hay que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Vamos! 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 ¡Vamos!